¿Y cuál será tu videojuego favorito? Actualmente yo juego en PC Kawa juega en Playstation 4 Xbox Playstation Nintendo Play 4 El PC Play 4 PC Gamer Play 4 No, no, no No, no, no Acá, en el corazón de la cultura geek El mundo del cómic, el locio y la fantasía, Sopa Nace una marca que amaran todos los fanáticos de los videojuegos en Colombia Bueno y ya nos encontramos aquí en el stand para conocer qué es Volk Esa plataforma que reunirá a todos los amantes de los videojuegos en Colombia Me encuentro con Alex Valverde, quien hace parte de este proyecto Cuéntanos de qué se trata Volk Bueno, un saludo para todos Y de verdad que este proyecto es para todos los gamers y no gamers Lo que buscamos es que en Colombia se reúna todo el mundo Que juegue videojuegos, que la pase super cool Las niñas, las novias, los primos, los novios, los amigos, etcétera, etcétera La verdad que se diviertan mucho Y es que en Volk vamos a tener eso La mejor comunidad de videojugadores en Colombia Porque vamos a tener muchas sorpresas que ya te voy a contar Qué novedades, qué lo hace diferente Qué nos hace diferente realmente es que el protagonista van a ser ustedes los gamers Eso es lo primero, ¿por qué? Porque vamos a tener torneos en la plataforma www.ballgames.com Ahí vamos a tener muchos torneos, muchas actividades en donde las personas van a poder jugar Y adicional van a tener información, concursos, muchísimas cositas por ahí para todos los gamers ¿Para qué personas está diseñado Volk? Bueno, usualmente este gran mundo de los esports y que es el boom Pues uno dice, oiga, solo para los que están sentados 6, 7 horas No, en Volk, hasta la mamá de uno puede jugar videojuegos y hacer parte de Volk Así que, super invitados Hemos visto que a nivel mundial, en juegos como Fortnite Que hace poco un chico ganó 3 millones de dólares con 16 años En juegos como League of Legends, en FIFA Bueno, hay muchos juegos que están reuniendo muchísima gente Entonces, digamos que en Colombia habíamos visto que estaban todos estos apasionados por los videojuegos Pero muy dispersos Y nosotros lo que quisimos fue decir Oiga, este es el lugar No es solo un lugar de noticias No es solo un lugar para que vean a los demás Sino que ustedes van a ser los protagonistas Van a encontrar muchos torneos en los cuales van a poder jugar Así que, bienvenidos Ingresen a VolkGames.com Ahora estamos con María Ángela Rubini Que nos va a contar qué es Volk Volk viene del alemán Significa pueblo o aldea Lo que estamos creando con Volk es una comunidad de gente que le gustan los videojuegos Que les gusta la cultura gamer Que les gusta la competitividad, la destreza Estamos creando realmente una cultura en el país Hasta ahora el tema ha sido muy estigmatizado Se cree que los que juegan son freaks, son raros Los papás no los dejan acercarse a los videojuegos Y nosotros en Colombia queremos empezar a cambiar un poco eso Y decir que de eso también se puede vivir Y en lo que se puede ser profesional Y que finalmente es una nueva manera de consumo Una nueva manera de competitividad Los juegos electrónicos ya cobran como unas audiencias cada vez más relevantes Se comparan incluso con el Super Bowl Entonces creo que entramos en donde es Creo que estas audiencias jóvenes de Shock y de Volk se van a complementar muy bien Así que hoy nace esta nueva comunidad Este nuevo ecosistema digital En Sofa que además es el evento más importante para este tipo de seguidores ¿Hacia dónde quieren llegar con Volk? ¿Cómo lo quieren posicionar? No, pues obviamente queremos que primero se convierta en la comunidad más grande del país Para todos los gamers No importa si son casuales, no importa si son hardcore No importa si juegan Mario o si juegan League of Legends o Fortnite o FIFA Que podamos hacer torneos presenciales, virtuales Que podamos ir a universidades Que podamos poner a competir a las estrellas, a los artistas con la gente del común Y que algún día podamos llenar, no sé, por qué no, una gran arena Y hacer un torneo Volk o una liga Volk en el país Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram como Ballgames Y en Facebook, Twitter y Twitch nos encuentran como BallgamesBS Así que a jugar gamers Y en Facebook, Twitter y Twitter y Twitter